Continuamos Grand Days of Eternia y vamos a pelear con el puto de Ifrit Ifrit hijo de puta ¿Por qué hace mucho calor aquí? Bueno, obviamente a diferencia de de Silph, Ifrit pelea solo Es débil el agua y el hielo Y es bastante hijo de puta Joder Ojalá que se suba el especial Volver al futuro A ver, curame, puto Bien, ya podemos invocar a Silph Vas a morir hijo de puta Por el ataque de Link A ver, Fara Suena gel de naranja Uff, Meredith está en la mierda Joder, madre mía ¿Cuánto tiene todavía el puto? Bien, ya podemos convocar a Undine Hostia, todavía le queda un huevo Vamos a ver, Undine, Undine Perfecto Toma esto hijo de puta Puff, como veo que esto no le está haciendo la mierda Vamos a poner Pajo felino No, me gusta el puto ¿verdad? me cago en la nooo 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 vamos a ver sanar no me jodas como cuanto le queda no, nada vamos a cuidarnos uff yo estoy resistiendo a los ataques por el escudo pero sino puta mierda eh vamos que mucho ya no le debe quedar seguro de otra ráfaga ya esta ok a ver creo que aprendimos algo ostia no me jodas multidi cálmalo vamos a usar la jaula de ehhh te caes te caes si venga metelo ahi esta tu vuelve ahi putita ostia ostia que pasa no me jodas rem rem si detenlo puto ah no me jodas que ves siiii el anillo y ostia con esto podemos ir a celestia hijo de puta ya no esta enojado muy bien muy bien ahora nos podemos curar y es momento de crear un nuevo arte si si vamos a dejarlos ahi entonces ahora tambien puede usar erupcion asi que el activo no todavia no vamos a poner el disco de agua mierda ya sabemos aprendimos el silf pero vamos a ver de nuevo vamos a ver de nuevo vamos a ver de nuevo ah ah flamborgero pero de momento no la vamos a equipar ahi esta ahi esta bien ya después de esto nuestro siguiente destino sera ir a faros bien aca vamos a usar el anillo de hechicero bien bien vamos a pelear con estos putos bien vitalidad pero pero muy rapido el disco 1 eh yo creo que por lo menos ibamos a estar 20 partes bien bien es obvio que para salir de este lugar ya ahi me va a tomar otra parte mas ahi esta ahi esta bien pomorrónico asi que vamos a sacar la sefira ah 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 bueno no importa Pero en que enseguida vuelvo Uff, bueno Me costó Pero volví hasta este punto Vamos a ver, desactivamos aquí Esto, acá hay, perdón Vamos a ver Hijo de puta Vengan Yeah Son bastante hijos de puta Son bastante hijos de puta Estos hijos de puta, eh Topajeros Joder Merda Chata, chata Listo Trozo de fuego Si, toma ese hijo de puta Puff, listo Lente Nunca he entendido de la lente en este juego, eh Porque acá en este juego se eliminó eso de Cambiar la lente por dinero Porque obviamente era muy fácil Entonces el juego Bien, bien, bien Y hasta acá esta Parte Nueva temporada Dónde Sobre el estrés